hola hola creativos y creativas bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta clase creativa de los jueves donde hacemos lo que ustedes me van pidiendo en comentarios así que desde ya les voy diciendo que comiencen a comentar lo que quieren ver de hoy en 8 porque hoy va a estar buenísimo y quiero que esté igual la siguiente clase comenten lo que ustedes quieran cualquier patrón que ustedes quieran que hagamos aquí yo lo voy a hacer si me lo encuentro en los comentarios ustedes me han estado pidiendo muchísimo que quieren aprender a hacer una falda envolvente la banda envolvente falda envolvente es la falda que no tiene costuras en los costados se convierte en un solo paño y es de amarrar a un lado es una falda cruzada muy sencilla que lleva su proceso en patronaje pero van a ver qué fácil que lo vamos a hacer aquí igual que todo lo que hacemos que siempre trabajamos de una manera que todo nos quede muy fácil esto nosotros lo podemos hacer tanto en patrón para tela elástica como patrón para tela clásica en mi caso yo voy a estar utilizando el patrón de tela clásica porque como tiene pinza de una vez evacuamos la parte de cómo me voy a deshacer de esas pinzas verdad entonces es muy fácil vamos a colocar aquí el patrón pegadito al borde del papel porque esta va a ser la parte trasera vamos a hacerlo así recuerden que esto se va a convertir en un patrón sin costura en el costado perfecto vamos a marcar igual la pinza todo todo como está aquí en el patrón para nosotros poder tener esa referencia de que ahí tenemos una pinza pero esta falda va a terminar siendo una falda sin absolutamente nada de pinzas tampoco muy bien ahora para el siguiente en la siguiente parte vamos a tener presente que esto es atrás aquí nos va a quedar la tela doble porque vamos a cruzar el frente entonces si nosotros hiciéramos unión de patrón quiere decir que estaríamos uniendo esta parte con esta pero yo voy a eliminar por completo esa parte del costado entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar formando una línea recta cruzando el punto de cintura hasta el alto de cadera y vean como aquí yo estoy perdiendo un poco la curva porque porque no la vamos a necesitar eso no va a ser necesario entonces punto de cintura y punto de altura de cadera y vamos a dibujar la siguiente parte que sería esto una cuarta parte de la falda en el frente o sea la mitad del frente pero resulta que voy a marcar ahí el centro para no perderlo resulta que yo quiero cruzar esto quiero que la parte del frente no me llegue hasta el centro sino que cruce un poquito más vean que no voy a dibujar aquí el costado porque no es necesario ahora yo voy a poner esta parte acá que sería ya para formar el frente completo y voy a decidir cuánto quiero que cruce esta falda si yo quiero que llegue hasta el centro de la cintura o si quiero que llegue hasta el otro costado que es lo que yo realmente estoy buscando entonces voy a colocar esto acá y voy a dibujar esto nada más para tener una guía voy a dibujar la cintura por supuesto voy a dibujar las pinzas recordemos que esto tiene pinzas y vamos a marcar las también para poder eliminarlas si ustedes ponen atención a mí me está haciendo falta aquí un poquito entonces nada más voy a recortar esa parte pero agregándole lo que me falta ahí voy a tomar este pedacito de aquí arriba porque realmente yo sé que aquí no voy a necesitar más papel en esta parte de arriba entonces voy a pegarle este papelito que me falta para que me quede completa la cintura y no me vaya a faltar nada que me quede la cintura exacta en la talla que debo que voy a utilizar importante esto lo podemos hacer en cualquier talla puede ser en infantil puede ser en adulto en juvenil y también lo podemos aplicar en personalizado con las medidas de la persona entonces que estaríamos nosotros teniendo acá media falda tenemos una parte del trasero una parte del frente y el cruce que va a ser en mi caso hasta donde llega la cintura yo puedo perfectamente hacer esta unión a mano alzada o con una regla en mi caso yo quiero utilizar esta regla porque quiero que me quede una curva bastante bien hecha voy a unir este punto con este para ir formando esa curva y voy a definir entonces si quiero que me quede así de una vez en punta esta parte de acá o si más bien le quiero dejar aquí un espacio yo realmente lo quiero dejar en punta quiero que esto me quede directo hasta la esquina importante las pinzas porque si quiero que las tengamos presente para que ustedes puedan ver qué va a pasar con estas pinzas ahí están vean que tenemos dos de frente y una de espalda entonces con esta curva yo voy a ir marcando hasta donde quiero yo que vaya uniéndose todo esto con el costado si ustedes quieren tener una forma más segura de saber hasta dónde va a subir pueden marcar el centro y medir cuánto es lo que quieren que suba en el frente yo lo estoy haciendo así porque ya yo tengo mucho conocimiento de más o menos a dónde quiero que me llegue este diseño que les voy a contar para que ustedes más o menos tengan una idea en el centro a mí me está subiendo 10 centímetros el cruce que sería un declive de 10 es súper leve no va a quedar descubierta la pierna ni tampoco se va a ver muchísimo muy bien ahora vamos con eliminación de pinzas vamos a recortar de una vez todo el patrón por el cruce aquí por el lado del cruce ya no vamos a tener una falda frente completo sino que solamente vamos a tener esta unión aquí ahora porque nosotros estamos utilizando las pinzas porque en tela que no es elástica siempre tenemos pinza lo que yo voy a hacer ahora es una eliminación de pinza con desvío para ampliación que pasa en el caso de que realmente yo lo esté haciendo con un patrón para tela elástica no vamos a tener estas pinzas para ampliar pero podemos ampliar solamente abriendo tres cortes en la falda abrimos de abajo hasta la cintura y vamos a separar los cortes solamente en la parte inferior para poder tener más ampliación porque estas faldas quedan voladas no quedan al cuerpo quedan con amplitud pero como yo voy a aprovechar las pinzas verdad porque ya las tenemos en el caso de una tela rígida vamos a trazar la pinza hasta el ruedo las 3 y vamos a cerrarlas aquí lo que vamos a hacer es recortar desde el ruedo hasta la pinza y vamos a abrir la pinza solamente en un lado sin que se nos despegue del centro vean como aquí está quedando pegadita en el punto central de pinza y vamos a cerrar la pinza que es lo que hace esto darnos ampliación a la falda así ya aquí tendríamos la ampliación número uno que nos está creando una digamos que un corte línea a teniendo ya las uniones de todos los patrones para no tener que trabajar primero la transformación de línea a y luego tener que hacer las uniones y eliminación de costado ahora vamos a cerrar estas dos también igual de la misma forma e hicimos la de espalda para que nos quede esto ya todo ampliado de manera correcta siempre se tiene que ampliar sí porque porque si no lo ampliamos nos va a quedar una falda al cuerpo y no va a tener ese efecto envolvente que tiene normalmente este tipo de falda vean qué bonito como va quedando ya esto se nos hizo curva la cintura y además curvo un poco más curvo todavía más curvo la parte del ruedo vamos a poner papel por debajo para que no nos confundamos pensando que esto va a quedar abierto porque no vamos a poner así papel en la parte inferior para que estas aberturas ya se cubran por completo y después de esto nosotros ya vamos a decidir qué podemos hacer con este esta falda porque el diseño no acaba aquí la falda envolvente puede ser una falda envolvente sencilla como quedaría esta o puede ser una falda envolvente con vuelo eso va a depender mucho de lo que nosotros estemos buscando del diseño que queramos realizar vamos a pegar nada más aquí en este ya para finalizar el sellado de ampliaciones y vamos a volver a trazar las curvas del ruedo pero lo vamos a hacer con esta curva con la otra curvita porque debe ser un poco más pronunciado venimos de acá hacia acá esta esta con la parte más recta y esta con la parte más curva listo ahora sí resulta que yo quiero que esta falda no me quede tan sencilla la quiero con un vuelo en la parte inferior entonces cómo puedo hacer yo para agregar ese vuelo yo aquí ya tendría el largo que quiero para mi falda verdad esta falta ya está lista con el largo que yo quiero pero quiero que teniendo este largo me quede un vuelo abajo entonces voy a marcar el tamaño del vuelo yo lo voy a hacer a 12 centímetros voy a ir marcando 12 y si quiero que ese vuelo que de todo parejo simplemente voy a ir marcando los 12 centímetros pero yo quiero tener un efecto de disminución en el vuelo entonces lo que voy a hacer es que voy a marcar el ancho del vuelo hasta donde empiezo con la del frente y a partir de ahí voy a ir disminuyendo hasta llegar a nada en el costado aquí ya voy a marcar 10 aquí voy a marcar 7 aquí marco 3 y ya puedo el y terminar más bien ahí con esa disminución que se va a venir igual en punta hasta acá de aquí aquí de aquí hacia acá de aquí hacia acá hacia acá y hacia acá en estos puntos que me queda así un poquito recto simplemente voy a mejorar la curva con esta para tener un mejor efecto y qué es lo que pasa si yo dejo este vuelo exactamente así como está me va a quedar sin frunce va a quedar exacto verdad no nos va a dar ese efecto de fruncido que normalmente buscaríamos en esta en esta pieza para que sea como más bonita que tenga más armonía como le voy a dar entonces yo a esto ampliación muy fácil vamos a abrir cortes acá para ir ampliando cuantos cortes los que yo quiera los que sean necesarios para darle la ampliación que yo quiero recordemos que esto va a quedar doble aquí con tela doble porque sigue siendo la espalda de la falda entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vean qué importante ¿por qué? porque si yo quiero fruncido recuerdan que estábamos viendo en clase de los lunes cómo hacer drapeados lo podemos implementar en este vuelo vean qué importante aprender todas estas cositas si yo quiero solamente hacer una ampliación en forma de vuelo o un holán circular solo voy a abrir los cortes abajo de esta manera porque porque yo voy a mantener con esta técnica la medida de la unión esta parte de acá va con esta yo estoy manteniendo ese tamaño y solo estoy ampliando la parte de abajo eso va a hacer que esta pieza se incline todavía más y yo lo tenga que sacar como un caracol pero si yo lo que quiero es fruncir la parte de abajo entonces voy a separar por completo y le voy a agregar parejo lo que yo quiero que es lo que yo voy a hacer en este caso porque si quiero que el vuelo sea fruncido entonces a cada corte vamos a agregarle aproximadamente unos 8 o 10 centímetros para que quede muy muy volado yo si quiero que este vuelo me quede bastante rico en fruncido que podamos ver muy bien y apreciar ese fruncido que le voy a hacer entonces vamos a hacer aquí yo lo voy a hacer a 8 centímetros marco 8 aquí y 8 aquí y voy a colocar la pieza de esta manera aquí entonces ya yo sé que estoy ampliando 8 centímetros entre cada corte voy a hacer lo mismo en todo el vuelo pero recuerden que si ustedes quieren mantenerlo más bien como un vuelo circular simplemente van a abrir solo la parte de abajo y dejan pegada la parte superior para que no se les vaya a modificar la medida de esa parte verdad que quede la medida exacta colocamos aquí y listo entonces ven como ya vamos ampliando este vuelo y vean que si yo coloco el vuelo aquí ya ni siquiera me calza la curva porque lo estoy ampliando verdad vean que aquí yo voy midiendo y vean ya todo lo que me va sobrando que es lo que voy a fruncir entonces quiere decir si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ampliamos 8 centímetros por corte perdón entonces tendríamos 7 por 8, 56 yo no lo voy a hacer ahorita pero ya ustedes vieron como lo vamos a hacer tienen que hacer todos los cortes igual y tendríamos que fruncir 56 centímetros por lado del vuelo porque recordemos que esto es un lado doble aquí va al doblez entonces va a haber otro vuelo hacia el otro lado entonces la mitad del vuelo voy a fruncirle 56 centímetros y la mitad del otro vuelo otros 56 centímetros y que nos faltaría aquí simplemente tomar la medida de cintura y formar una tira, un sesgo, un fajón como ustedes lo quieran hacer que puede ser amplio, puede ser delgado que tenga la medida de la cintura, vamos a apuntarlo aquí cintura más unos 40 centímetros a cada lado extra para poder hacer nudo entonces sería cintura más 80 centímetros ese sería el largo y el ancho le vamos a dar el ancho que nosotros queramos voy a hacer un ejemplo aquí, supongamos que esta va a ser el largo total ya de cintura completa más los 80 centímetros, así y yo quiero que esa pretina quede a 4 centímetros pero la voy a sacar doble porque va a ser un fajón de una vez entonces 4 más 4, 8 más costuras, 10 lo sacaríamos a 10 centímetros de ancho aquí 10, aquí 10 y cerramos entonces tendríamos aquí que esto mide 10 centímetros de ancho por cintura más 80 centímetros ¿por qué 80? porque a cada lado nos tiene que quedar una tira para poder enlazar y tallar esa cintura en ese caso ustedes lo pueden hacer más delgado, más ancho, va a depender del diseño que ustedes quieran muy importante, ¿quieren ver cómo se confecciona esta falda? ese video lo tengo listo para la clase de mañana así que no se lo pueden perder chicos y chicas, muchas gracias por estar aquí siempre acompañándome en estas travesuras que hacemos nosotros con los patrones y recuerden que estoy los lunes, los martes, los jueves y los viernes con clase de patronaje y costura vemos un día patronaje y al siguiente día vemos la confección de esa prenda que patronamos no me puedo ir sin pedirles que por favor compartan, se suscriban me dejen una manita arriba y por supuesto comenten para saber qué es lo que ustedes quieren ver en futuras clases muchas gracias y nos vemos mañana chao chao